En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sientan en su interior la luz del centro de Figueira y reciban del Padre su divina gracia, gracia que los congrega de tiempo en tiempo. Para poder cumplir su santa voluntad. Sientan en su interior. La luz del centro de Figueira, la que los trae de tiempos remotos hacia este presente. Para poder servir y vivir en el Hijo de Dios. Para poder proclamar y anunciar su advenimiento, su llegada. Es por eso, hijos míos, que hoy estoy aquí con ustedes. Así como lo estuve en el día de ayer, durante la oración por la paz de las naciones. En donde el Padre sintió la oración de los niños, el pedido de los más pequeños e inocentes. Su corazón puro y eterno se conmovió. Y su misericordia y su gracia se derramó en el mundo. Sobre los niños más inocentes que necesitaban de ayuda espiritual. Todo este impulso y todo este propósito es movido por un motivo mayor. Aún por una razón desconocida. Que proviene de lo eterno e invisible. Es el Padre que los vuelve a unir y a congregar en el amor. Para poder servir a su Hijo y a su obra. Para poder testimoniar su presencia dentro de ustedes y en cada corazón de esta humanidad. Que busca en este tiempo la luz poderosa de Cristo. Todo lo que se ha construido en el centro de luz de Figueira es por amor. Es por una devoción que descendió de lo alto y tocó a sus espíritus alguna vez. Fue eso que los trajo aquí hasta ahora. Para que en estos tiempos y en este ciclo. Abrieran las puertas a la humanidad y a todo el planeta. Para poder llevar el mismo impulso y la misma convicción de estar en Dios. Y así anunciarlo a sus hermanos. A los buscadores de la paz. A los buscadores del bien. A los que esperan por la misericordia. Este centro de luz de Figueira les trae la verdad. La revelación del propósito y la manifestación de la voluntad. Después de 30 años, todo ha sido una preparación. Para estos tiempos actuales. Y para este ciclo de grandes acontecimientos. En donde la humanidad se enfrenta a un momento definitivo e interior. En donde la humanidad podrá o no cruzar el portal hacia lo nuevo. Desde ese centro de luz, hoy también les traigo las herramientas de Dios. Sus instrumentos más perfectos. Que Él pidió crear y manifestar en el universo. Para que existiera la vida universal. Y para que esta vida universal llegara a todos. En cada uno a su tiempo y a su momento. Para que en el momento del despertar descubrieran el conocimiento sagrado. Y la esencia que mueve a todo este universo. Que es la fuente del amor de Dios. Esa es la gran fuente que todo lo permite y que todo lo concede. También para este tiempo actual. En donde la humanidad atravesa sus definiciones y sus pruebas. En donde la unión con lo alto será lo imprescindible para todos. Para poder estar en lo cierto y en lo correcto. Para ser bañado por la sabiduría. Y por la ciencia que proviene de Dios. Y que impulsa la manifestación y la concreción de su obra. No solo en las comunidades luz. Sino también en las naciones. En los pueblos. En las culturas. Que deben despertar al igual que ustedes. A la luz del centro de Figueira. En ellas se guardan aún los misterios. Que algún día la humanidad conocerá. Cuando su amor y devoción a Dios. Sea más profundo y verdadero. Pero ustedes que como servidores y como obra fueron preparados hace mucho tiempo. Este es el momento de dar a conocer al mundo lo que Dios tanto ha esperado. De que a través de los centros sagrados y de los centros marianos. La humanidad recupere su inocencia y su pureza. Para poder volver a estar en Dios y en su presencia. Para sostener a este mundo que temblará y se sacudirá. Para mantener las bases de luz sobre la superficie de la tierra. En una absoluta y sagrada hermandad. Para aprender a auxiliar a los que más necesitan. Para poder recuperar los valores de cada cultura y de cada pueblo. Para que no desaparezca la fe. Ni la confianza en el Padre. Todo esto es movido por la luz del centro de Figueira. Que se donó y se entregó desde el principio para esa tarea. Y que hoy espiritualmente es consciente para todos. Para todos los que una vez tuvieron la gracia de despertar aquí. Y a través de aquí. Llevando en su interior esa luz. Que es movida por un propósito mayor. Y que está presente en este tiempo por una razón mayor. Pero para que todo eso fuera posible, hijos míos. Dios escogió a uno de sus hijos. Que hoy ya no está presente entre ustedes. Pero sí omnipresente en espíritu. En esencia. En amor. Y devoción. Junto a los mensajeros del Padre. Y sus ángeles. La esencia de luz. Del centro de Figueira. Encarnó y se manifestó entre ustedes. Y trajo para el mundo la oportunidad de sobrevivir. Y de superar el fin de los tiempos. A través del amor a la instrucción. Y la devoción a lo sagrado. Como la reverencia a la jerarquía. Una parte de la luz del centro de Figueira. Llegó a su encuentro. Para algunos hace muchos años. Para otros hace poco tiempo. Y para otros hijos recientemente. Y para otros hijos recientemente. A través del conocimiento. A través del conocimiento. Y de la instrucción. Que prepara sus corazones. Para este momento. Que preparó las bases para este tiempo. Y que trajo para el mundo. La oportunidad. De sostener. Sobre la superficie de la tierra. La unión. Con la jerarquía. Esa parte de la luz del centro de Figueira. Vino de un lugar muy lejano del universo. Así como muchos de ustedes vinieron. En diferentes momentos y tiempos. Esa luz del centro de Figueira. Una vez despertó. En la conciencia. De José Tregueriño. A fin de que se construyera. Y se manifestara. La vida en comunidad. La vida en hermandad. La vida en servicio. Y en oración. El pasado. No está separado del presente. La luz del centro de Figueira. Se manifestó en los primeros tiempos. Cuando el mundo. Necesitaba un gran cambio. En la conciencia. Al igual que en este tiempo. Y que en este ciclo. Sus bases se fundaron. Sus áreas de luz. Se construyeron. Y las almas llegaron. Y llegarán. Porque todo está unido. En un mismo propósito. Y en una misma esencia. Por eso hijos míos. Comprendan con todo esto. La voluntad de Dios. Y como esa voluntad. Trabaja. Y se manifiesta. En la humanidad. Y especialmente. En los que sirven al Padre Eterno. Hoy. 13 de Julio. Se cumple el fin de una síntesis. De la experiencia. Que vivió. Y compartió con ustedes. José Tregueriño. No solo como hermano. Sino también como alma. Unida a su grupo de almas. Y hoy. Después de esa síntesis. Una nueva etapa comienza. Una etapa y un ciclo. Lo que también repercutirá en ustedes. Y en la obra. Porque los frutos. De la figueira. Ya están maduros. Para cosechar. Y donarlos en servicio al mundo. Y a las almas. Que tienen sed. De la verdadera instrucción. Así como la tuvieron ustedes. En algún momento. Hijos míos. Que permanezca en ustedes. La ampliación de ese propósito. Del centro de luz de Figueira. Para que no solo aquí. Sino también en el mundo. Reciban el auxilio que necesitan. El auxilio que viene. De la jerarquía. Y que ustedes. Al igual que José Triguerinho. Sean el próximo testimonio. Para nuevo tiempo. El testimonio que dejará la experiencia del amor y del servicio en la humanidad. Para que como una cadena de luz y de amor. Otras almas encuentran. Otras almas encuentran la misma oportunidad. Y la misma experiencia. De poder servirse y nutrirse. De la luz del centro de Figueira. Reconozcan en este día. La gran gracia que recibieron. Aunque no sean totalmente conscientes. Y como esta gracia. Para este ciclo se amplió. Y se compartió. Con las naciones. Y con otros pueblos. Hoy hablamos de una obra universal. Y no individual. Hoy hablamos de una obra grupal. Y no personal. Este es el tiempo. De abrir las puertas para todos. Porque todos merecen recibir la oportunidad del despertar. Y de la instrucción. Es tiempo. De acoger. Es tiempo. De escuchar. Es tiempo. De recibir. Con alegría. Al semejante. Al que viene buscando la paz. La esperanza. Y el amor de Dios. Así nunca les faltarán. Los impulsos de la jerarquía. Y cuando se haya cumplido. La gran aspiración y meta. Ustedes serán precursores. De ese conocimiento recibido. Y de este templo sagrado. Que representa Figueira. Para la humanidad. Y así su esencia de luz. Se compartirá. Y se ampliará. En otros centros sagrados. En donde emergerán nuevas comunidades. Para acoger a los diferentes pueblos y culturas. Para compartir. Y servir en la fraternidad. Reciban en este día. La luz del centro de Figueira. Y comulguen de ella. En renovación. Y fe. La historia. Deberá seguir siendo escrita. Su hermano y compañero. José Tregueriño. Fue un instrumento en las manos de Dios. Hoy ustedes. Deberán ser los instrumentos. En las manos del Padre. Para que Él siga escribiendo. Su voluntad. Les agradezco por escuchar. Y responder a mi llamado. Y los invito hijos míos. A escuchar nuevamente este mensaje. Porque en Él. He dejado los impulsos. Que en este tiempo. Ustedes necesitan. Para seguir adelante. En la perseverancia. Y en la fe. En el amor. Al propósito. Y en la devoción. A la jerarquía. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.